La palabra ahora el senador Tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra, Arámburo. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras senadoras y senadores, al conmemorar un aniversario más de la muerte de Everto Castillo, hemos nuevamente de hacer memoria de sus virtudes cívicas y políticas que lo vincularán para siempre en nuestra vida y en la vida política de nuestra nación. Una vida que encarnó la verdadera lucha social, uno de aquellos luchadores sociales que tanto necesita nuestro país. Su misión, unificar a la izquierda. Por su sola dimensión humana, Everto Castillo es digno de admiración, situación que él sólo cursó a través de los años y que nada habrá de disminuir en la actualidad. Por sus luchas, por sus logros políticos, así como académicos y profesionales, es modelo para todos nosotros, para gobernantes, legisladores que quieren trascender no en la inmediatez ni en el oportunismo, buscando siempre un cambio al estricto cumplimiento del deber. No podemos ni debemos olvidar la gran lección de Everto Castillo. Fue que tenemos que anteponer nuestro deber moral, la libertad y la justicia para preservar uno de los valores más necesarios en la actualidad, la unidad y la construcción y transformación de esta sociedad. Quiero concluir retomando lo que en 1997 se publicó por la UNAM en una reseña elogiosa de su vida. En ella se afirmaba, y abro comillas, hemos de reconocer que el más grande mérito de Everto Castillo fue haber comprometido todo su prestigio político en contra de la violencia y a favor del diálogo, la conciliación y la paz, digna de un conflicto en Chiapas. Su nacionalismo fue uno de los rasgos más firmes de su pensamiento y de sus empeños en torno a las causas del país, como la defensa del petróleo, de nuestros recursos naturales, de los trabajadores mexicanos inmigrantes a Estados Unidos y de los principios de no intervención y autodeterminación en el ámbito internacional. Mensaje que después de 22 años es vigente en nuestro país. La gente muere cuando nos olvidamos de ella. El pensamiento, las enseñanzas y el camino a seguir lo marcó con su trayectoria Everto Castillo, rindámosle un homenaje siempre para que su legado siga vivo. Buenas tardes.